Se nos va ¿Dónde está Jimus? Ay, ya vi a la... Ay, si la Jimus, ¿cómo se pone toda Lucrezia? Ay, chiqui, chiqui Ahí viene una... ¿Qué me gusta que me acabé de ser? Ah, sí, ¿y luego? A ver, platícanos ¿Qué? 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 ¿Sí, y luego? ¿Ah, sí? Ay, ya, 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 ya ¿Y qué le haces, mamá? Te vas a partir toda tu boca No te empines tanto Hazte para atrás, Jimus Te vas a caer Eh, mi hermanita está bien guapa Es más, está bien hot Jimus Jimus A ver, lo que está pasando Ay 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 La... Quita que el cabello y la cara Platícale a tu mamá Ay, qué cosa más hermosa No te hagas tanto para yo ser. Aguanta. ¡Ey! Esa te sonrisa niña y arreglas esa ropa.